Un minuto pasa de las dos y media del mediodía. Muy buenas tardes. Nuevo repunte de casos positivos de coronavirus en Cantabria. En las últimas 24 horas se han detectado 62 más que la víspera. Sin embargo, la tendencia en los hospitales sigue a la baja con 41 pacientes en planta, que son dos menos que el lunes, mientras continúan cinco personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. Siguen cayendo también las incidencias tanto a los 14 como a los 7, hasta los 202 y 83 positivos por 100.000 habitantes, con una tendencia descendente del 30%. Tampoco hemos tenido que lamentar ningún fallecido en las últimas horas. Con todos estos datos facilitados por la Consejería de Sanidad, Cantabria continúa en nivel 2 de alerta por la pandemia. En lo que respecta al brote de COVID en el centro hospitalario Padre Meni, los afectados han bajado a 44 personas. En total, hay 54 positivos en las residencias de mayores de Cantabria. A estos datos de la Consejería de Sanidad nos han facilitado también que el 74,6% de los cántabros entre los 12 y 19 años han recibido ya la vacuna contra el COVID-19, aunque la gran mayoría, el 57%, solo tiene la primera dosis frente al 17,6% con la pauta completa. Pero no es el único grupo que avanza en esta estrategia de vacunación, porque el de los 20 a los 29 años, el 60,8% está inmunizado. En el colectivo de los 30 a los 39 ha recibido la pauta completa del 69,6%. En el de 40 a 49 años, la inmunización llega al 87,2%. Los grupos etarios mayores de 50 tienen prácticamente terminada la vacunación con porcentajes de cobertura superiores al 90%. En el caso de los mayores de 70 están vacunados el 100%. En resumen, 429.040 cántabros están inmunizados frente al COVID-19. La Virgen de Valencia de Pielagos ha celebrado hoy su día grande con la tradicional misa mayor presidida por el obispo de Santander, monseñor Manuel Sánchez Monge, quien ha oficiado la Eucaristía, uno de cuyos momentos más destacados ha sido la coronación. Virgen y niño Jesús han recibido la corona que les han mostrado como reyes en el cielo. Con esta ceremonia culminan unos días muy especiales en los que se ha celebrado el centenario de la Virgen de Valencia. Pese a las restricciones de aforo y medidas de seguridad, numerosas personas han estado hoy en el santuario para acompañar a la Virgen en un día en el que también el tiempo se ha liado para embellecer esta celebración. Hoy sin duda es un día muy emotivo. Bueno, pues es un día muy emotivo para todos. Lo que sí es cierto es que tenemos que cumplir unas restricciones a las cuales nos vemos obligados y la celebración quizás sea más íntima de lo que se esperaba. Pero aún así esta fiesta no pierde ni emoción ni cariño por parte de los vecinos de Piélagos que reservan siempre el día 8 con pintura roja en el calendario. Y hoy asistimos a este acto que es muy esperado en todo este valle y que es de mucha alegría porque es honrar a la Madre del Cielo y a la Madre del Rey. Por eso reina, así la proclamamos, la salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Y tras la celebración de la misa se ha inaugurado un monolito con el que se conmemorará este centenario y también la coronación de la Virgen, descubierto tanto por la alcaldesa de Piélagos como por el obispo de Santander. Pero las fiestas de Piélagos no han acabado aquí porque también se ha disfrutado de la tradicional procesión floral y es que las flores son lo más destacado de este acto. Con ellas se encalan a la Virgen para la peregrinación y también con ellas se le hacen las ofrendas a la patrona de Piélagos. Como vemos, este año han partido desde el exterior del Ayuntamiento de Piélagos y desde allí han recorrido varias calles del municipio para ascender hasta el santuario. Responsables políticos, entre ellos la alcaldesa o diferentes personalidades y un carruaje han sido los encargados de llevar a la Virgen. Un encuentro en el que hay devoción, peticiones a la Virgen y una tradición que para muchos se remonta a la infancia. Primero de todo pedirles salud, que es lo más importante que podemos tener y después pues bueno, pues eso, a ver si nos va abandonando la pandemia y bueno, pues eso, que no nos falte el trabajo. Que todo esto se mejore. Igual, que vaya todo mejor y que esto pase pronto y podamos disfrutar de unas fiestas a los años que vienen mejores. Pues que todos seamos felices y que pues nada más. Nada de los estudios, para el próximo año, a ver. Sacar dieces. Muy bien. ¿Y tú qué le vas a pedir el próximo año o este año a la Virgen? Yo lo mismo. Bueno, pues para nosotros la verdad es que es importante, siempre, pues yo desde pequeño toda la vida hemos venido aquí a pasar el día con la tortilla, la paella. O sea, venir por la mañana, hasta por la noche, los fuegos artificiales, bajar a casa andando desde pequeño. Desde pequeño he venido aquí a este santuario a honrar a la madre de Pielagos, la Virgen de Valencia. Hoy, 8 de septiembre, también celebramos la Virgen de Latas, la patrona de la localidad de Rivamontana al Mar. A las 12 del mediodía se celebraba la misa mayor en el exterior del santuario de Nuestra Señora de Latas en Loredo, una misa que hemos retransmitido en directo en esta casa y que ha oficiado su párraco, don Samuel González. La ceremonia ha estado acompañada por el coro municipal, con la actuación a continuación del grupo de danzas de Rivamontana al Mar. Un día en el que recordamos el nacimiento de la Virgen de Latas. Un día de alabanza a la Virgen. Un día en el que deseamos fijarnos en lo que gracias a la Virgen tenemos. Concretamente queremos agradecer a Dios la claridad, la cercanía y el consuelo que nos trae Santa María. Claridad, la sinceridad es algo que nunca agradecemos suficientemente. La transparencia, como se suele decir muchas veces hoy, la moral a la verdad en definitiva. Con Santa María a nuestro lado tenemos perfecto conocimiento de Dios, de las personas y de los acontecimientos. También están celebrando sus fiestas en Molledo, que se extenderán hasta este fin de semana, día 12. Tendremos actividades para todos los públicos, desde los tradicionales pasacalles, los juegos infantiles, fuegos artificiales o encierros. Unas fiestas que han comenzado con el pregón a cargo de la consejera de Presidencia y de las que anoche pudieron ver el torneo de bolos en Popular Televisión. Tras la feria de ganado de hoy, mañana a las 9 podrán disfrutar de la actuación de Nando Agüeros. El viernes será el turno de los hermanos Cosío a la misma hora. El sábado se celebrará el segundo circuito del norte de Novilladas y por último, el domingo, la clausura con mucha música y con encierros. Están viendo imágenes del helicóptero del gobierno de Cantabria trabajando en un incendio registrado en Cillorigo de Llébana, que ya está controlado y en el que han descargado 10.000 litros de agua. Se ha producido en una zona de arbolado y en el que ha intervenido personal de la Dirección General de Biodiversidad. También se detectó otro fuego de pequeño tamaño ya extinguido en San Roque de Río Mier al centro de emergencias 112. Nos recuerda que casi toda Cantabria está en riesgo extremo de incendios forestales y todas las emas están prohibidas. Más de 40 proyecciones componen la programación de la quinta semana internacional de cine de Santander, que dará comienzo este viernes día 10 de septiembre y se extenderá hasta el próximo 18. Panteras, película documental, dará el pistoletazo de salida y la edición cerrará con Pedro Almodóvar y la película La Voz Humana. Pero todas las producciones se podrán ver en las diferentes sedes seleccionadas este año como son el Centro Botín, Filmoteca de Cantabria, Palacio de Festivales, Teatro Cásic, Plaza Porticada, Cine Los Ángeles y Universidad Europea del Atlántico. No podemos olvidar que a lo largo de esta semana habrá muchas más actividades. En sus primeras cuatro ediciones han acudido a esta semana del cine más de 50 artistas de ámbito nacional e internacional y han pasado por sus butacas más de 50.000 personas. First Cow, así es como se llama la película que proyectan el viernes a las 8 y media en la Filmoteca de Cantabria dentro del ciclo Reflejos, una película dirigida por Kelly Raychard con John Magaro, Orion Lee y Toby Jones. La historia de un misterioso inmigrante chino perseguido y un cocinero contratado por una expedición de cazadores de pieles en el estado de Oregón. La historia de la creciente amistad que nace entre ambos en territorio hostil. Hasta el 30 de septiembre podemos visitar la exposición Indestructibles en el Parlamento de Cantabria. Un recorrido por 10 países de África que muestra la historia de 11 niños que a pesar de las dificultades miran cara a cara al mundo con fortaleza y optimismo, con ganas de salir adelante. Son historias como la de Margaret, que aunque tuvo que casarse con 12 años, lucha para que eso no le pase a ninguna niña más. La de Jode, que trabaja durante horas en el huerto familiar pero no deja de ir a la escuela porque quiere ser doctor. Esos son tan solo dos de esas 11 historias que vamos a conocer. Los autores son Alfonso Rodríguez y Xavier Aldecoa, una muestra organizada por la ONG Jóvenes y Desarrollo. Lo dejamos aquí pero ya saben que volvemos a las 8 y media con un nuevo repaso de la actualidad regional en la segunda edición de este informativo. Que pasen una buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!